Hola querida audiencia de RTA Noticias, soy Daniel Araméndiz y en estos momentos me encuentro en la carrera 10 con calle 19, donde los conductores que transitan por esta calle en sus vehículos han puesto una denuncia debido al mal estado que se encuentra en el pozo de inspección. Y esa tapa que está dañada puede causar un accidente porque el carro le puede sacar el cizá y se puede llevar una cicla a una moto, así que le pedimos a que le compete que venga a arreglar esa rejilla. Por acá por la calle 10, 11 hay una poza aceítica que puede ocasionar accidentes, peligros, para que se ve lo pueden arreglar. Un peligro, cualquiera, acá hay una moto, ocurre un accidente o se accidenta él o se accidenta cualquiera. Eso con los huecos, lo que hace es que jode toda la coma, es que la transmisión del carro, se revientan las llantas, y tú sabes que los repuestos están costosos ahora mismo, mire cómo está la vía vial, que eso no sirve. ¿Qué pasa? De que el alcalde tiene que ponerse pila con eso porque nosotros, imagínate, sufriendo con eso. Y más de que eso también sufre uno porque eso también le jode los riñones a uno. Ah, que arreglen eso, la cantarilla aquí que está, la calle 10, la tapa del cantarillado está partida. Muchos accidentes, que la manden a arreglar. RTA Noticias se comunicó con el jefe de planta de tratamiento de Indupar, Fabián Mendoza, quien anunció que ya está tomando medidas pertinentes para resolver junto con el personal de redes de alcantarillado esta problemática que está afectando a los habitantes y transeúntes. Como pueden observar, la tapa del pozo de inspección está a punto de colapsar y los habitantes han presentado angustias debido a que esto ha generado muchos accidentes. Continúen con más información en estudio.